Ritmo caliente, el toque de izquierda Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, todas las noches Y te quedas callada, sin mi cumplebroche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regresó, borrachó de angustias Lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazó a mi pequeño, me duermo contigo Más juego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Se me olvidó poner a bailar la morena de Víctor ahorita A veces regresó, cállala y ausente Sufieres intención, como tanta gente Quisiera gritarte que tú vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, ya no sufrimiento Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regresó, borrachó de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida y no Te abrazó a mi pequeño, me duermo contigo Más juego despierto Tú sí Solo está mi almohada Te abrazó a mi pequeño, me duermo contigo Te abrazó a mi pequeño, me duermo contigo Te abrazó a mi pequeño, me duermo contigo Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Solo está mi almohada Eso no está mi almohada Te busco Solo está mi almohada No te encuentro Solo está mi almohada Te ando buscando Solo está mi almohada Te ando buscando, negra Te necesito Solo está mi almohada Te necesito Que tú me des tu corazón Vacilo Corazón Te quiero Corazón Te amo Corazón Te deseo Corazón Te ando buscando, negra Corazón Te quiero, chorazón Te adoro Corazón Te necesito Corazón 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 ¡Gracias! ¡Gracias!